La cena que se dio, salió con pan y vino, recibió a Abraham con pan y vino, el sacerdote Márquez, esa es nuestra comulión, esta es nuestra santa cena, tan sagrada que es, allí hizo pacto, allí entró en un pacto con Abraham, la primera parte del pacto de Abraham, en el sacerdote Márquez. Entonces, vamos a seguir. Este, este seno de Abraham, donde estuvo desde el, desde el, desde Adán, porque Adán no se perdió, Adán se salvó, ¿ustedes sabían eso? Él cometió el delito y alta traición, pero el Señor le dio la salida, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le dio la salida a Adán? ¿Cómo le dio el perdón a Abraham? Adán, cuando mató a los animalitos y les ramó la sangre y los vistió de piel. Aquella sangre cubrió el pecado de Adán hasta que Cristo vino. Cuando Adán muere, va al seno de Abraham y estaba en el seno de Abraham. Cuando Cristo vino, fue y le predicó a los escargados, a los que estaban en el seno de Abraham y se llevó cautiva la cautividad. Ahora el seno de Abraham está para rentarse. Porque él llevó el paraíso. A los santos se los llevó. Y esta es la iglesia que está sentada allá, la esposa de Jehová, que está sentada allá. Y esto lo vemos en una de las de las parábolas, la parábola de la gran cena. El Señor hizo una cena grande y mandó a invitar a los judíos. Y dijo, ven, unos se excusaron, no, que yo tengo muchos bueyes, no, que yo tengo una finca que tengo que atender, no, ¿por qué? ¿Ok? Ahí fue cuando Cristo vino, invitó a los judíos a la gran cena, los judíos se negaron. ¿Verdad? Entonces, vamos a meditar. Hay una joda. Para ver una joda, tiene que haber una novia. ¿Amén? ¿Me entienden? Para ver una fiesta de joda, tiene que haber una novia. Es más, eso es lo más importante, la novia es la que todo el mundo está buscando. No, no, no. Entonces, mucha gente viene en Egaja y dice, no, es que, es que la novia es la iglesia, ¿no? Es la iglesia del Antiguo Testamento. Ella estaba preparada. Vino Cristo a buscar las ovejas descarriadas de Israel para hacer, para cumplir su promesa. Pero ellos los rechazaron, a los judíos los rechazaron. ¿Amén? Entonces le dice, todos se excusaron y rechazaron a Cristo, ¿verdad? No quisieron entrar al evangelio. ¿Amén? Entonces le dice, vete por los caminos y busca a los mancos, los ciegos y los cojo, y que se llene mi casa. Esos somos nosotros. Vete a los gentiles, los judíos no quieren, vete a buscar a los mancos, cojo, gentiles, que andan ciegos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y que se llene mi casa. Gloria a Cristo Jesús. Yo quiero un pueblo para mi hijo. Un pueblo. Y la iglesia, entonces, la gente empieza a predicar que nosotros somos la novia, la novia que estamos vestidos de lino fino. ¿Qué es eso? ¿Cuándo ustedes han visto un hombre con una cabeza de hombre y un cuerpo de mujer? Olvíese de eso. Eso es otro mejor de interpretación. La Biblia no habla de novias. Donde único habla de novio es en el Salmo 19. Cuando sale de su tádamo el sol, y el sol como el novio sale de su tádamo y se resuelve. Ya hablando del sol, pues, no tiene nada que ver con novias ni novios. Aquí habla de esposa. ¿Amén? Pero eso es otro de los engaños que la gente está creyendo que nosotros, la iglesia, somos la novia. ¿Qué es eso? Eso es un error. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Es nuestro presidente, nuestro líder. Fíjense bien. El falso profeta no se exalta a sí mismo como el anticristo. Él tiene poder de dar vida a la imagen de la bestia. En esto imita al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sella a los escogidos hasta el día de la resurrección. Usted sabe que usted tiene un sello, ¿no? Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. Aleluya. ¿Qué sello? ¿Qué dice el sello que tenemos nosotros? Propiedad de Jesús. Propiedad de Cristo. Olvídense, los demonios nos huyen. Cuando nos vengan a nosotros, si usted está lleno de la palabra de Dios y usted vive la palabra de Dios y usted ha renovado la mente con la palabra de Dios, el diablo no debe venir y chilla goma. Y los demonios también. Usted debe visitar casa de un inconverso. Porque cuando usted llega a la casa de un inconverso, cuantos demonios hay por los rincones, sale disparado. Y no se asuste si empiezan a caerse las ollas y a hacer rebulo. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Fui a casa. Mi hija es testigo y chudito. Íbamos a casa a visitar de los hermanos que se siguen convertidos. Y aquellas ollas y aquellas, se caía el mundo entero. Un revolú terrible. Y nosotros, y los hermanitos que estaban allí asustados, pero nosotros reprendiendo los demonios. Y cuando iba para allá no se había caído, había una olla. Y se había caído la, el revolú que había, se había caído las ollas, la vajilla y todo estaba destruido. Ya va para allá y nada. En mis años de ministerio no se manifestó nunca un demonio. Nunca. Nadie cayó endemoniado allí a patas arriba. Nadie. Porque donde está la palabra, los demonios huyen, hermano. Ahora donde se entretiene la gente con otras cosas, pues medio. Pero donde está la palabra, no hay demonios que se pare. Esto es una cosa real. Por eso es que yo les exhorto a ustedes. Estudien la palabra. No se la, no es que se la aprendan de memoria como un poema. Porque yo conozco gente, como un hermano que tiene chiquito carnal, estudió conmigo. Se le llenó la cabeza de la palabra de Dios, pero se quedó enano. Entonces un enano cabezón. Y yo, oye, está predicando en la barra. ¿Y quién le hace caso a uno que predique en la barra? Y yo me siento con él y me dice la Biblia de paja, de tapa, tapa, tapa. Pero como no la vive, se volvió un cabezón. Y el enemigo lo engaña. La palabra que se forma parte de ti es la que tú vives. Es la que tú haces. No la que dice solamente, la que tú obedeces. ¿Amén? Tiene que llenar tu aljada de palabra de Dios. Porque lo único que los demonios le tienen miedo es al nombre de Jesús, en los labios de fe. Y a la palabra de Dios. El nombre, yo digo que es el, la espada es la palabra. Muchos ministros no predican la palabra porque les hiere. Porque la palabra es una espada es una espada de doble filo. Ataca para allá y ataca para acá. Por eso mucha gente no habla la palabra. Porque la palabra los hiere. Y entonces no quieren. Entonces está así. La palabra está así. Para allá y para acá. Me corta a mí, la cola y a ustedes también. ¿Amén? Pero para uno vivir una vida victoriosa, tiene que conocer la palabra y vivirla. Cuando estás enfermo, usa la palabra. Como te tomas una medicina, usa la palabra. ¿Amén? Y no esperes que te cura el mismo día. Porque eso es una, eso es lo que se curan inmediatamente. Es porque es a los inconversos, porque es el medio de propaganda que Dios usa para el evangelio. Yo estuve doce años en el evangelio, en el campo evangelístico. Y el ministro venía y aquella gente enfermo. Una tenía un chichón aquí terrible y de momento la buscó y se la cayó el chichón. Y todo el mundo buscando el chichón a ver dónde cayó. Una tenía un niño muerto en la barriga. Y tenía que esperar que tuviera los nueve meses para que saliera normalmente. Y el niño brincó. Le saltó. Y aquella mujer se volvió loca. Porque ese es el sistema de propaganda del Señor para los inconversos. Pero a ti te demandaste. Y no te va a curar inmediatamente que vengan y pases al frente ni nada. Tú tienes que seguir confesando las palabras. Confesándola y confesándola y confesándola y confesándola. Y la enfermedad se sabe. Porque es como una espina. Cuando nosotros, ya voy a acabar. Cuando nosotros oramos por un enfermo, la palabra dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia. Úngelos con aceite. Pongan las manos sobre ellos. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. La oración del gusto, obrando fecamente, puede mucho. Pero tiene que esperar. Tiene que seguir confesando la palabra. ¿Por qué? Porque la sanidad Cristo la compró en la cruz del Calvario para nosotros y nos pertenece. Así como somos sanos. Somos salvos. Somos sanos. Las dos brotan de un mismo tallo y Cristo pagó por nosotros. Yo estoy también salva como tan sana. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Ah, pero yo no me como un plato de patita de puerco con galvazo cada gato como hace mi compañero. Que Dios me la bendiga.